Hola gente, ¿cómo están? ¿Cómo están? Muy, muy buenas noches. ¿Cómo están, gente? Bueno, aquí, gente, les estoy grabando desde mi iPhone. ¿Y cómo están, gente? Espero que se les esté muy bien y felices ya el lunes. Y pues, gente, en este pequeño videíto, gente, del YouTube, les voy a grabar, este, mi setup. O sea, es el mismo setup, pero poco a poco les hemos, le hemos ido, este, añadiendo más, más cosas, gente. Poco a poco lo hemos ido, así, un poco más profesional, entre comillas, para que, pues, más que nada, para tener más calidad con ustedes y todo, gente, ¿no? Entonces, ahorita, gente, les voy a enseñar cómo va quedando mi setup, gente. O sea, como les digo, es el mismo, pero ya le he metido más cositas, gente. Entonces, ahorita les muestro cómo va quedando. Y aquí es donde estremeo. Bien, aquí es donde yo estremeo. Bien, se podrán decir, bueno, ¿en dónde estremea Renegú? Pues acá, gente. Aquí estremeo yo, miren. Esta es mi zona de chamba. Está un poco sucio, no he barrido. Pero miren, esta es mi zona de trabajo. Y aquí, esta puerta que es, me van a decir, ya les he enseñado, pero ahorita les voy a enseñar. Este es el bañito, gente. Este es el baño, miren. Este es el baño donde voy a, donde me, y me, y me baño y todo, ¿no? Donde voy a hacer popó, pipí, donde me cepillo mis dientes, ahí está todo, miren. Bueno, aquí ya les enseñé, ¿no? Está apagado, pero pues, así se ve, ¿no? Bueno, esta es una. Ya vamos con el setup, gente. Este es el setup. Como podrán ver, ya añadimos una impresora. Esta impresora, gente, apenas la compramos. O sea, no, tiene como tres meses que la compramos. No se las habían mostrado, pero miren, esta es una impresora. Ya luego escaneo acá, o imprimo dibujos, o eso, para mi sobrino, o tareas, o productos que yo necesito, así. Imágenes, ya aquí las imprimimos, miren. Esta es la impresorita, es una Epson. Esta, esta la compramos en, 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 en Office Depot, gente. Miren, ya prendió. Esta es la Epson. Es este, con, es de tinta continua, miren. Y, bueno, miren, esta es. Y, esta, apenas, aquí, tenemos el teléfono, gente. Miren, ya tenemos este teléfono de línea. Este es nuestro, nuestro modem, miren. O sea, nuestro modem de fibra óptica de 300 megas, creo. 300 de bajada y 300 de subida. Este es mi modem, miren. De Telmex, por supuesto. Y, miren, y, igual ya, aquí tengo mi Xbox Series X, gente. No sé si lo habían visto, pero ya lo, lo tenemos acá, miren. Aquí lo tenemos, mi Xbox Series X. Aquí está la, la misma PC Gamer. La que, misma que tenemos. Pero estoy pensando, gente, que quiero, comprarme otra en un futuro. O, esta, ponerle una tarjeta de vídeo más mejor. Una RT, quizás, no sé cómo se llame. Pero, esa es mi intención, gente. Porque luego se me traba esta. Y, bueno, esta es la PC Gamer. Aquí está mi Xbox Series X, miren. Su controlito. Y, miren, esta es. Y, aquí están mis dos diademas que tengo. Auriculares, audífonos. Miren, una es, este, este es Hyper. Este es Logitech. Miren. Estos, de hecho, estos prenden, miren. Suprimos acá. Ya prendieron, miren. Aquí prenden, miren. Prenden de colores. Los voy a apagar. Los siguientes, estos son. Esta es la playera en el equipo que yo estoy. De Crow. Crow MXC Sport, miren. Esta es la playera con el equipo que yo estoy. Y, estas son mis lámparas, gente. No sé si las habían visto. Estas son mis lámparas que me alumbran. Estas dos son, miren. De hecho, prenden, miren. Prendo acá con este botoncito, miren. Ahí prenden. Que puedo dar más iluminar. Iluminar. Iluminidad. Pero yo, por lo general, las tengo así. O así. Miren. Igual, gente. Les muestro este monitor, gente. Este es mi monitor gamer. Es el que compré ya. Tiene como dos meses. Es un BenQ. De 160. gigahertz o hertzios. No sé cómo se llama, gente. Y este que tengo. Miren. Y la novedad, gente. Que igual compré este. Este es, no sé qué es, gente. Es un mixer o algo así. Para que supuestamente, este. Le dé más, este. Potencia a este video. O sea, al sonido este. A mi. A mi Shure. A mi, 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 mi micrófono Shure. Le dé. Lo ayuda más a la voz y todo eso. El problema, gente. Es que luego se me hace eco. Acá. Porque como es un cuarto medio. No está muy lleno. A veces se me hace mucho eco. Pero pues, de hecho. Para eso le compré ese. Pero pues, no sé. Muchos me dicen que le compré unas esponjas. Aquí alrededor. Para que ya no se escuche eco. Pero pues, sí, gente. Este sí ha ayudado mucho a esta. Ahí está. Para que se escuche más chingón, ¿no? Esta. Esta la compré en Amazon igual. Y pues, gente. La novedad es que compré una nueva camarita. Bien. Es esta camarita que compré. Es una Sony. De hecho, ya la enseñé en un video. Voy a apagar este foco. Porque. Sí. Miren. Esta es la camarita que compré. Es una Sony. Esta es para el string, gente. Ya. Me voy a ver acá en el string. Y esta es la otra camarita que tengo. Miren. La voy a tener dos. Una y dos. La principal va a ser esta. Miren. Y esta va a ser la segunda. ¿Cómo ven, gente? Miren. Esta ya la. De hecho, ya la conectamos al OBS. Es una Sony. Es una Sony. No sé qué. CZV. Algo así. Esta gente. Miren. Le compramos su tripié. Está un poco chuega. Pero miren. Ya está la camarita. Y miren. Vamos a ver cómo se ve en OBS. ¿Está bien? ¿Cómo se ve? Se ve más chingón, gente. Miren. Se ve más clarito. Miren. No sé si alcanzan a ver. ¿Cómo se ve? Ya vieron. Sí. Se ve más clarito. Y pues aquí está la cámara 2. Que es esta. Es esta. Es esta. Estamos grabando. Es esta. La cámara 2. Esta es la que teníamos antes. Esta es la otra cámara. Cámara 1. ¿Cómo ven, gente? ¿Cómo ven? Y así. Así se ve. Se ve más chingón. Se ve aquí todo eso. Lo de mi CETUL. Lo de mi nueva plaquita. De 100. 100. 100. 100.000 suscriptores. Vean. ¿Cómo ven, gente? Aquí está mi arbolito. Mi caminadora. Vean. Este ya lo había mostrado, ¿no? Pero. Pues miren. Mi caminadora. Y estas son unas luces que compré apenas, gente. Vean. Unas lucecitas que compré apenas. Las vamos a poner aquí. Alrededor. Pero pues sí, gente. Eso les quería mostrar. Que como ya. Ya tenemos nueva camarita. Gracias a Dios. Pues poco a poco, gente. Hemos ido mejor. Parando más del CETUL, gente. Obviamente, gente. No ha sido desde la noche a la mañana, gente. Ustedes van a decir. Oye. Es que ya lo hiciste muy rápido, ¿no? Gente. Esto me ha llevado más de un año, gente. Más de un año. Poco a poco ir comprando cosa por cosa. Y bueno. Pues sí, gente. Poco a poco. Gracias a Dios. Y gracias sobre todo a ustedes, gente. Que me apoyan. Hemos ido mejorando poco a poco el CETUL, gente. Y esperemos irlo mejorando más, gente. Yo sé, gente. Que a lo mejor hay CETUL más chingones, gente. Más chingones que el mío. Yo no comparo, gente. Yo no simplemente me enfoco en lo mío. En que se vea cada día más mejor mi CETUL, gente. Sobre todo para tener más calidad y estar cómodo, ¿no, gente? Para estar cómodo aquí. Pues con todos ustedes en el trabajito que es chingón el CETUL, gente. Porque el Ser Streaming es una chamba, gente. Y pues aquí andamos, gente. Miren. Pues ahí tenemos las lamparitas. Poco a poco. Nos estamos armando de todo, gente. Como mis bocinas están un poco sucias. Pero miren. De hecho aquí tengo un desmadre de cables, gente. Miren. Un desmadre. Porque tengo de cables de todo, gente. Pero pues sí, gente. Esto es lo que les quería mostrar, gente. Que poco a poco ya el CETUL va mejorando, gente. Miren. Espero que les guste este pequeño video, gente. No me lo pongan a mal que digan. No, es que la mes queda bien, gente. Yo no soy ni creído, gente. Yo simplemente lo subo para que vean que poco a poco hemos ido mejorando el CETUL. Espero que les viste este videíto y saludazos. Suscríbanse a mi canal y Gigi.